Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Vamos con el presidente nuevo, está acabando de llegar a la Liga Vallecaucana de Triatlón, Julián Salamanca. Ya nos hemos encontrado en varios escenarios deportivos. Qué bueno darle la bienvenida, licenciado Salamanca, a una nueva experiencia como presidente de una liga de esta gran disciplina aquí en el Valle del Cauca. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, se convierte en un nuevo reto deportivo. El presidente anterior, Wilmar Osorio, 12 años, lo venía haciendo muy bien. Esperamos estar a la altura de ese nivel. Pues miren, nos tiene aquí hoy en lanzamiento de una copa que ha ido llevando y que la liga ha ido llevando con reconocimiento de la Federación de Indervalle. Yo creo que aquí hay grandes cosas por hacer. El Valle del Cauca cada vez está haciendo más cosas y yo creo que vamos a hacer una buena proyección. Qué bueno que lo reciban con un gran evento, ¿no? Esta octava válida de la Copa Colombia de Triatlón con todos los más granados de nuestro país acá. Sí, totalmente. Nosotros creemos que asumimos un reto importante en la versión antes de pandemia porque recuerde que con la pandemia no pudimos tener esa posibilidad y creemos que podemos estar llegando a los mil deportistas, lo cual activaría no solamente el deporte deportivo de alto rendimiento, sino que el tema cultural, el tema turístico, la movilización del desarrollo económico de la región, yo creo que juega un papel importante en todos estos eventos. ¿Se va a utilizar el mismo escenario que estamos acostumbrados a tener, el lago Calima, la parte de Panze? Sí, nosotros creemos que somos un movilizador de todos los temas. En esta ocasión con la Copa sí vamos a tener en la entrada 4, digamos en todo el desarrollo hasta el municipio de Calima de Arién, con el cual contamos también con el apoyo del señor alcalde y de todo su gabinete para el desarrollo de esto. Y en Cali nos estamos preparando para los departamentales que vienen, vamos a desarrollarlos en Confandi Panze, nos estamos preparando para los Juegos Nacionales del próximo año 2023 y tenemos, como lo veíamos ahora en el lanzamiento, unos deportistas con una buena proyección en crecimiento y obtener esos logros que estamos esperando. ¿Vamos a aprovechar todo esto de las figuras del triatlón de las varias regiones del país como clasificatoria de Juegos Nacionales, también como escogencia a una selección Colombia para los eventos internacionales? Sí, es un deporte que es complejo, o sea, no hay... Se tiene que desde los semilleros motivar, porque hoy estamos consiguiendo logros, pero la idea es que desde los semilleros podamos tener a futuro muchos más deportistas que nos permitan una relevancia y unos resultados mucho mayores. Creo que la empresa privada juega un papel importante, las alianzas público-privadas, como lo veíamos ahora, construir marca, como lo estamos haciendo en Calima, con todos esos temas culturales, yo creo que puede ser una opción para que la empresa privada se sume a todo lo que Indervalle, la gobernación y las diferentes secretarías de los diferentes municipios están desarrollando para al final lograr esos resultados. Bueno, presidente, llega la Liga, hace cuatro meses me comentaba usted, ¿va a tener alguna bandera para fortalecer más aún el trabajo que se viene haciendo? Sí, yo creo que el tema de semilleros es un papel importante, yo creo que la posibilidad de tener deportistas a futuro se vuelve un tema, y el tema de la empresa privada. Los logros se obtienen definitivamente con recursos, y los recursos, la posibilidad se da y se amplía en el momento que se aumenta, y la posibilidad de tener empresa privada es uno de los temas que vamos a fortalecer en esta administración. ¿Quién nos está acompañando en la nueva junta directiva? Ahí tenemos a varias personas que venían desde los años pasados, Felipe Muñoz, por ejemplo, en el tema de comunicaciones, Francisco Melo en el tema también estratégico de comunicación, John Jairo Solórzano también hace parte del comité. Creo que tenemos un muy buen comité proyectado al futuro y proyectado a los logros que estamos buscando. Están buenas manos entonces el triatlón de nuestro país, de nuestra región. Pues nos alegró saludarlo, Julián, augurándoles éxitos y por logros para contarlo, todo lo que se venga para nuestro departamento en esta disciplina deportiva. Muy amables siempre por atendernos. Ustedes, como siempre, pendientes, apoyándonos. Este es un tema definitivamente en el que los medios de comunicación se convierten en un aliado. Y les agradecemos mucho su participación. Julián Salamanca, nuevo presidente de la Liga Vallecascoa en el triatlón, en logros para contarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!